Tócame la boca, tócamela bien, tócame la boca, tócamela bien, tócame la boca, tócame la boca, tócamela bien, tócame la boca, tócamela bien, tócame la boca, No lo dejes pa' después Tócame la bomba, tócamela bien Tócame la bomba, la de Mayagüe La de Mayagüe, por ti yo la de Mayagüe Ay, tócamela ahora, no lo dejes pa' después Tócame la bomba, tócamela bien Tócame la bomba, la de Mayagüe Es que tócame la bomba, tócamela bien Ay, tócamela ahora, no lo dejes pa' después Tócame la bomba, tócamela bien Tócame la bomba, la de Mayagüe Es que la de Mayagüe, por ti yo la de Mayagüe Ay, tócamela...